¿Qué es la investigación de los niños y adolescentes con necesidades paliativas? Daniel es psicólogo, él es doctor en psicología de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona y es coordinador de la atención psicológica del servicio de atención paliativa y paciente crónico complejo del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. También esto que va a presentar es muy breve algunos resultados de lo que fue también su investigación, su tesis de doctorado. Que bueno, que presentó hace muy poco tiempo, creo cerca de un mes como mucho. Hay varias publicaciones, ustedes pueden encontrarlas en línea, las podemos compartir también después en el grupo grande de cuidados paliativos pediátricos Uruguay. Y bueno, así que bienvenido Daniel y ojalá que la próxima vez estés acá presencial con nosotros también. Bueno, abrazo. Muchas gracias Mercedes, Marigel, tenéis a Sergi ahí que nos representa, así que también muy contento por eso y gracias por querer compartir este trabajo que hemos realizado. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, pues sí, vengo a hablaros, lo haré brevemente, pero diré, ¿no? Tengo que decir algunas cosas dentro de lo que fue la tesis doctoral. Y básicamente tiene que ver con la evaluación del sufrimiento, ¿no? De niños, niñas y adolescentes con necesidades de atención paliativa. Bueno, hablaré, ¿no? En esta charla hablaré sobre estos cuatro temas, ¿no? Que con Mercedes parecía que era interesante aprovechar ya que estamos aquí, ¿no? Y somos países diferentes, pero bastante parecidos poder compartir la atención psicológica que hacemos nosotros muy brevemente. Y después sí que un poco esta justificación, aunque en este foro no hace mucha falta, pero del por qué evaluar el sufrimiento y la entrevista que al final hemos construido, ¿no? Con nuestro trabajo, desde una mirada práctica, poder compartirlo con vosotros, ¿vale? A nivel de nuestra realidad de atención psicológica, por un lado nos basamos en un modelo colaborativo en el que los servicios de atención paliativa pediátrica tienen como objetivo aumentar el bienestar y aliviar el sufrimiento. Y lo hacemos en un modelo colaborativo entre diferentes profesionales y disciplinas. Cada uno en su foco, ¿no? Cada uno en su especialidad y con una mirada de atención a la complejidad, ¿no? Aquí en la foto veis compañeros y compañeras y hay un agente espiritual, una pediatra, trabajadora social, una psicóloga y una enfermera que están haciendo un domicilio. Los ámbitos en los que trabajamos nosotros, y esto seguro que yo os lo he explicado, como servicio, y nosotros lo mantenemos como psicólogos porque creemos que nuestra atención tiene que ser coherente a la que hace el resto del equipo, atendemos allá donde está el niño, el niño y la familia. Intentamos mantenernos como referente de un caso porque, como entenderéis, a nivel de vinculación para todo el trabajo que realizamos es muy importante. Entonces, nosotros nos movemos según se mueve, ¿no? El niño y la familia sí que atendemos tanto en el hospital como en consulta externa, en domicilio, a nivel telemático, ¿no? Sobre todo desde la pandemia y a nivel más de sesiones de coordinación con escuelas o con otros profesionales. Realizamos mucha actividad individual, es decir, uno a uno con el niño o con el padre o la madre o los hermanos, pero también hacemos sesiones familiares y también multidisciplinares, ¿no? Con el equipo más médico, enfermera o trabajador social del equipo. También hacemos intervención grupal y sesiones organizamos, algunas las lideramos nosotros, nosotros y otros buscamos otros profesionales respecto al cuidado del equipo. Y nuestro foco, así un poco más, aunque a Sergi le gustaría que los abuelos también hiciéramos intervenciones, ya llegará y en algún caso lo hacemos, nuestro foco son los niños, los padres y las madres, los hermanos, hermanas y los profesionales. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí son los compañeros psicólogos y psicólogas del servicio. ¿Dónde, no? Y a quién, perdón, a quién hemos realizado la intervención. Estos son unos datos de atención domiciliaria. Pues tenemos como un 40% que son padres y madres. Y después hay un 16% que es con el niño a solas y porque hacemos mucho más en el hospital con el niño también que a nivel domiciliario. O están incluidos el padre o la madre. Por eso veis también la parte de unidad familiar como un 30% en la que incluimos las visitas con padre o madre. También atendemos a los hermanos, vamos a algunas escuelas, aunque ahora casi todo es telemático, hacemos muy poco presencial en las escuelas y también con otros profesionales. La intervención grupal que realizamos, pues ha ido creciendo, ¿no? Ahora ya lo veo y son hace siete años. Pero comenzamos con grupos de hermanos, después de adolescentes, de los propios niños con enfermedad, de los padres y grupo de duelo también de hermanos. Y es multidisciplinar con compañeras psicólogas, trabajadoras sociales y enfermeras. Y tenemos unos criterios, a ver, yo esto es algo que necesitamos para priorizar nuestra intervención, pero en sí el hecho de que haya una situación de enfermedad limitante o amenazante para la vida en un niño ya es alta complejidad psicológica, ya sea para los niños o para la familia. Pero hemos establecido unos criterios también para priorizar que básicos, ya os pasaré si queréis, y lo estamos ahora revisando, pero que no solo se basan en el niño, sino que se basan también en la situación más médica o clínica y también en el estado de cómo están los familiares significativos, en este caso padres, madres y hermanos. Muy bien, pues eso es un poco la atención que hacemos nosotros y el por qué evaluar el sufrimiento. En realidad, y Mercedes lo ha comentado, la tesis, ahora iré diciendo algunos resultados, lo hemos podido publicar en cinco artículos, hicimos cinco estudios y hemos podido publicar en cinco artículos, que aquí los tendréis, y os voy a ir dando algunos datos que hemos encontrado en nuestra población. Para empezar, y esto siempre referencio a Javier Barbero, psicólogo aquí español para nosotros del mundo de adultos, pero muy importante, en el que tenemos que tener esta mirada del sufrimiento como también una, como luego diré, como de una doble conciencia. Hay un sufrimiento como problema, es decir, un sufrimiento evitable, que es nuestro trabajo poder incluso prevenir y poder intervenir, pero hay una parte del sufrimiento que es inherente a la situación, como todos sabéis, que definen como misterio, que no es evitable y que lo que podremos hacer es acompañarlo desde la presencia y la compasión. Esto no quita que tenemos que utilizar, y Mariel lo ha dicho muy bien, metodología mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. Tenemos que poder hacer ciencia y demostrar y evidenciar qué nos sirve, qué no, para atender el sufrimiento, pero todo esto tiene que ir ligado a mucho más, que tiene que ver con la presencia, con la intuición, con el vínculo, con la propia experiencia y con la conexión. Así que la mirada, aunque a veces parezca muy cuantitativa o transcualitativa, es una mirada mixta que tenemos que ser capaces de compaginar dentro de nuestra profesión y de la responsabilidad como profesionales que tenemos. A nivel de marcos teóricos, no voy a meter ahora ningún, no voy a explicaros mucho, nos hemos basado básicamente en estos, muchos son de adultos, pero a nivel de resumen es la importancia de la percepción cognitiva, de lo que cada uno percibe, de lo que le está ocurriendo, entre la capacidad que uno tiene de hacer frente a lo que le ocurre y la capacidad que uno atribuye de amenazante a lo que le ocurre, más allá de lo real, sino la percepción cognitiva que tiene cada individuo, el carácter multidimensional, social, espiritual, físico, psicológico, que la experiencia subjetiva es en lo que nos basaremos todo el rato, ha hablado Maricel de algunos cuestionarios de calidad de vida, PESQL y otros que son necesarios, que son muy importantes para objetivar la calidad de vida, pero nosotros hablaremos todo el rato de la experiencia subjetiva, de lo que cada uno vive y en el momento que lo vive, tanto niños como padres, con una perspectiva sistémica, la alta interrelación entre los diferentes sistemas en los que el niño convive, como individuo, como familia nuclear, familia extensa, la propia cultura, las etapas de desarrollo que son muy importantes en pediatría, algo un poco diferencial a adultos, las grandes diferencias que nos encontramos según el momento de desarrollo del niño y sin dejar de tener presente que estos niños y estos padres están expuestos continuamente o muchas veces a eventos potencialmente traumáticos que tienen que ver con la enfermedad y con todo lo que conlleva tener una enfermedad grave y un final de vida. Alguna evidencia, veréis muchas referencias abajo, son basadas básicamente en el mundo más anglosajón o asiático, no tanto en nuestra cultura más hispano-latina, en la que hay evidencia que hay malestar emocional en niños con enfermedades graves, pero que normalmente hay respuestas adaptativas, aunque esto que les ocurre son factores predisponentes a trastornos de salud mental y encontramos también, aunque hay pocos datos, sí que en algunos estudios se comienza a demostrar que hay alta prevalencia o incidencia de trastornos de ansiedad, de regulación emocional, de comportamiento disruptivo y de toda la franja de sintomatología relacionada un poco con el trastorno de estrés postraumático, un poco hacia dónde va la evidencia que se encuentra. Y a nivel de evaluación, pues como os decía, todos y en todos los papers se nos habla de la importancia de incluir la perspectiva del niño, como un componente esencial para entender su experiencia, pero es algo que no se suele llevar a la práctica, ¿no? Marigel también lo ha dicho, que estos cuestionarios, pues como que no se adaptaban bien bien a la realidad de estos niños. Hay una falta de instrumentos específicos y muchas veces se utilizan estos proxy, ¿no?, que decía también Marigel, que es necesario en todos los niños, pues que por edad o a nivel cognitivo no puedan expresarse de forma verbalmente, pero muchas veces se utiliza también la percepción de los adultos, que como ahora os explicaré, está también demostrado que es diferente a la de los propios niños. Por otro lado, tenemos una presión, una presión en que todos los profesionales sanitarios que nos dedicamos a este ámbito tenemos que tener habilidades y capacidad de poder dar un soporte emocional y hacer una evaluación continuada del malestar emocional, a la vez que no tenemos como herramientas prácticas para utilizar. Y también los programas de cuidados pariáticos pediátricos hablan de que tiene que haber un abordaje sistemático de aspectos psicológicos y psiquiátricos, pero no todos, ¿no?, por recursos y a nivel también de estas herramientas que no tenemos, pues no se puede hacer y que tenemos poca evidencia en contextos similares a los nuestros. Hemos encontrado en los dos primeros artículos que os ponía en esa tabla, lo que evaluamos sobre todo fueron las diferencias según quién evalúa este sufrimiento o bienestar del niño, ¿no? Y hemos encontrado diferencias que cuando evalúan los niños o sus padres respecto a los profesionales, encontramos que hay diferencias significativas que se evalúa de forma diferente y a la literatura, ¿no?, le da alguna respuesta a esto, que seguramente tiene que ver con una parte de mantener una esperanza, un optimismo en lo que es el paciente para el afrontamiento también diario como estrategia adaptativa, también que al no ser nosotros los profesionales los que estamos viviendo la situación, seguramente nos es más fácil evaluar de forma negativa algunos aspectos que los propios pacientes, ya sean los niños o los padres, y también que nos centramos en cosas diferentes, los profesionales más en componentes médicos y, en este caso, son los padres y madres más en componentes psicosociales cuando evaluamos lo que es la experiencia de enfermedad. Por otro lado, también encontramos en nuestros estudios, y esto en la literatura también está, diferencias entre lo que los niños dicen respecto a lo que expresan sus propios padres y madres y que, en general, la percepción de los niños, de este sufrimiento percibido o bienestar percibido, como paciente suele ser más positiva que la de los otros referentes, ya sean profesionales o padres, con seguramente también esta necesidad de mantener la normalidad como estrategia adaptativa y también hay algunos artículos que nos hablan de la necesidad de proteger a sus padres frente a sentimientos de culpa porque ellos no estén así, porque no estén bien o por no provocar este sufrimiento recíproco de el padre estar mal porque yo no estén bien. Hemos presentado ahora en el próximo congreso de la EPC un piloto del Wellmap, que le llamamos, que es como un mapa de bienestar en paliativos pediátricos, que lo que nos dice es, según las diferencias que encontramos, es más importante o tiene como más interés cuando ocurre lo contrario que os he explicado, es decir, cuando son los padres, cuando son los niños los que tienen una peor percepción de bienestar que los referentes, es decir, es eso más interesante porque es raro, es decir, aquí pasa algo seguramente que todo el equipo, pero también los psicólogos, tenemos que intervenir para conocer mejor, aparte de otras diferencias que no voy a entrar, más de estrategias de afrontamiento y esto, en los que estamos construyendo una especie de mapas de riesgo para ver qué casos son los que tenemos como que priorizar una intervención más en profundidad porque esto no deja de ser como componentes muy cuantitativos de lo que es el bienestar. También hemos encontrado algunas características en nuestra población, que es que los niños mayores de 14 años o que presentan síntomas agudizados, como es lógico, sobre todo por los síntomas, tienen un peor bienestar percibido y que los que tienen también mayor estrategia de adaptación, de rumiación o catastrofismo o problemas con iguales, síntomas emocionales o prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, también tienen un peor bienestar percibido. Que esto también nos orienta un poco a conocer mejor el perfil de niños que esto ha sido con 61 niños, pero además nos orienta un poco hacia dónde tienen que ir las intervenciones. A veces es algo que nos cuesta como también sistematizar. Y hay unos temas que tienen que ver con esto que muchos, como Marigel en una conversación que tuvimos, me dijo, muchos son invisibles, que es difícil de percibir, que esto nos orienta un poco al trabajo que tenemos que hacer. A raíz de todos estos resultados, de ver la importancia, justificar que hay que hablar y preguntar a estos niños, insisto que serán niños mayores de 8 años con un nivel, un estado cognitivo preservado, pues creamos la entrevista a Edna. Esta entrevista hicimos el trabajo habitual para crear un cuestionario, una entrevista, que os resumo muy rápido. Primero una revisión sistemática, que fue muy interesante porque, para sorpresa mía, desde un poco a veces también la ignorancia, realmente hay muchos artículos o instrumentos que se utilizan para intentar definir y conocer mejor esa parte de sufrimiento, calidad de vida, bienestar, que también son conceptos como muy abstractos, que cuesta ver el límite entre uno y otro. Hay instrumentos, hay intentos en los que prevalece la información de síntomas físicos que, como os decía, son de culturas diferentes a las nuestras y, sobre todo, que en más del 80% de los casos eran exclusivos para una investigación puntual para conocer mejor, ¿no?, pues toda la experiencia, pero no aplicados a la práctica. Entonces, eso es algo que también teníamos un poco que tenemos que darle respuesta, ¿no? Para ello lo que hicimos fue, con metodología participativa, focus group con niños y adolescentes que estaban pasando por, eran atendidos por nuestro servicio con una enfermedad grave y les preguntamos cuáles eran las fuentes de sufrimiento y cuáles eran las características que tenía que tener un instrumento para poder conocer mejor eso, ¿no? Y nos dijeron, ahora os explicaré más, que luego decimos una parte cualitativa, pero sí que a nivel de características del instrumento nos pidieron que fuera hetero administrado, es decir, en formato entrevista, que fueran preguntas relevantes, que muchas veces tienen sensación de que son preguntas que no son importantes, que incorporaran diferentes tipos de preguntas, tanto cualitativas como más cuantitativas, y que incorporásemos algo digital, ¿no? Porque es el mundo en el que también ahora ellos se mueven. Hicimos una validez de contenido que tuvimos buenos resultados, tanto con profesionales del ámbito de paliativos, de adultos y pediátrico, como con niños y niñas que estábamos atendiendo en activo en aquel momento y nos dieron algunas pistas, ¿no? Para empezar, dimos la vuelta a la propuesta de entrevista que teníamos porque empezamos con un ámbito más cuantitativo, unas preguntas cuantitativas que después teníamos que, les pedíamos que nos explicasen, ¿no?, desde la narrativa y al final tanto profesionales como pacientes nos pidieron que fuese al revés, que primero hiciéramos preguntas abiertas que fomentaran el discurso, pero que luego les diéramos la opción de cerrarlas con preguntas más cuantitativas para poder concretarlo. Es una cosa. Y después también nos hicieron alguna mención a cambios concretos de preguntas, del uso de algunas palabras, ¿no?, como la palabra se repetía mucho en enfermedad o la palabra esperanza, que no acababan de entenderla. Y todo esto nos llevó a tener lo que es la entrevista a Esna, pero primero hicimos un estudio, un piloto de ocho, con ocho niños, en el que sí que hicimos un análisis cualitativo desde una perspectiva fenomenológica. Tenemos cuarenta y pico entrevistas grabadas que también lo pedimos en los consentimientos y nos dejaron con el audio que esperamos algún día poder analizarlas, pero eso está ahí. Pero con estas ocho, también, ¿no?, que dentro de un estudio cualitativo ya es una muestra significativa, también encontramos al final que nos hablaban, ¿no?, como fuentes de sufrimiento de estos como seis ámbitos. La propia experiencia de enfermedad, la gestión de la información, muy importante, todos los aspectos de expectativas y esperanza que ellos tienen, la regulación emocional, que hacen con toda esa emoción que les comporta todo esto, y después diferenciar, por un lado, el impacto que tienen los otros, y los otros son sus familiares significativos, tanto amistades como padres, madres, hermanos, el impacto que comporta en ellos esto que les ocurre como pacientes a ellos, y después los cambios que hay a nivel relacional también con estas personas significativas, con sus padres, hermanos y amistades. Y en esto se basa un poco lo que es la entrevista ESNA. Ayer justo empezamos un grupo de adolescentes en una nueva edición en la que hemos incluido a los padres en esta primera sesión, que normalmente no lo hacíamos, y haremos una sesión con adolescentes y padres, dos solo con adolescentes, luego la siguiente otra vez con los padres, ¿no?, y les pedimos, que esto lo hacemos con una compañera enfermera, Tamara, y les pedimos que nos pusieran en una cajita de forma anónima Puentes de Malestar, que es lo que yo os animo no con la entrevista, sino con vuestra práctica diaria, es que preguntemos, ¿no?, como antes decía Marijer, que le explicaba una madre, ¿no?, es que sí, sí, a mí lo que pasa es que no me preguntan, no es que no quiera hablar de ello, ¿no?, y os digo que son muy diferentes las fuentes de malestar de diferentes personas, que están mezclados niños y padres, y cada uno nos justamente dijo una diferente, entonces tenemos que poder afinar y está bien que sepamos lo genérico, pero tenemos que poder individualizar y dar voz, ¿no?, que es un poco lo que yo intento transmitir con estos estudios que hemos realizado. La entrevista a ESNA es esto, también lo tenéis en el artículo, y ahora entraré un poquito así muy rápido, pero sí que preguntamos, ¿no?, al 95% no le provoca un malestar asociado, que es algo que tenemos que cuidar, ¿no?, de no ser hiatrogénicos con las intervenciones que hacemos, aunque siempre hay un punto de malestar que es para nosotros terapéutico y que tenemos que poder acoger y trabajar, ¿no?, con los niños y las familias. 78% nos dijo que no era demasiado larga, aunque son 22 preguntas, y un 79% nos dijo que creían que esto podía ayudar a otros niños en su misma situación. De aquí sale esta entrevista, que son estos 22 ítems, pero a la vez encontramos, como son preguntas abiertas para fomentar esta narrativa, pero que luego se concretan en preguntas más cuantitativas, tenemos también lo que es una escala que al final es de 14 ítems, que son 14 ítems con escala visual analógica en las que ellos concretan esa respuesta que nos han dado la concretan en esa escala visual analógica, y eso también hicimos un trabajo para ver si nos servía también para tener como una especie de valemos, ¿no? En esto quiero ser muy pesado porque a veces, como son artículos diferentes y cómo se explica, no nos sirve de nada la escala sola. Hay que hacer la entrevista y una vez hecha la entrevista sí que podemos analizar esas respuestas cuantitativas, pero por sí solas, de primera, no nos sirve, o por ahora no está hecho para eso esta entrevista. Las preguntas, ¿no? Pues tenemos algún inicial que les pedimos que ellos nos pongan en palabra, ¿no? Los médicos y las enfermeras me han explicado parte de lo que te ha pasado con la enfermedad. ¿Me puedes decir tú cómo lo has vivido desde el inicio hasta ahora? Y esto nos sirve para establecer vínculo, para fomentar la narrativa, para demostrar un interés genuino, que realmente es que nos interesa esa experiencia que ellos han tenido más de lo que nos han explicado. Después tenemos diferentes preguntas sobre la experiencia de la enfermedad y la gestión de la información y lo que os decía a nivel cualitativo y cuantitativo, por ejemplo, es, ¿hasta ahora cómo crees que te están explicando lo que te pasa? ¿Quién te lo ha explicado? Eso lo hacemos de forma abierta, pero después en una escala visual-analógica que nosotros teníamos con la plataforma y mente a una digital, ¿no? Ellos tenían que puntuar entre, por ejemplo, esta es entre muy mal y muy bien, pues ellos ponían en el dedo donde creían que, como se lo habían explicado, pues ellos nos dicen después de hacerle la pregunta, nos lo puntúan en esa escala. Otra cosa que siempre digo y con Marijer también lo comenté ayer, muy interesante a nivel más clínico, es las diferencias que hay entre lo verbal y luego lo que expresan en esta parte cuantitativa. Muchas veces no es coherente y eso es algo que ya nos da pie a trabajar con ellos, ¿no? Pues me sorprende cómo me lo has explicado y ahora pones un 2. ¿Me puedes explicar un poco más? La entrevista, para mí, es una puerta a trabajar aspectos. No tiene que hacerse completamente en orden. Si alguien te explica cuando le preguntas por sus padres que considera que su madre está muy mal, no puedes pasar a la siguiente pregunta. Tienes que explorar qué te hace pensar eso, cómo te hace sentir a ti. Es decir, ya es terapéutica en sí, ¿vale? O tiene esa intención. Después hay preguntas relacionadas más a esas preocupaciones y a las relaciones y el impacto en los otros. Preguntas sobre las emociones y tampoco hemos querido, son preguntas muy, realmente yo considero que muy simples, ¿no? Siempre se les decía a los niños, no os preocupéis si son preguntas veristas o muy fáciles y es que ellos evalúen las emociones básicas. Ahora, una vez que me dicen que la alegría va a tener un 8, sí que les pregunto ¿y qué te hace sentir esa alegría en estas últimas dos semanas, ¿no? Que nos concreten aspectos para también darnos a nosotros pues fuentes de fortaleza y fuentes de sufrimiento, ¿no? Con la rabia, el miedo. Y también hay preguntas sobre esas, como os decía, esas fuentes de fortaleza, de esperanzas y anhelos, ¿no? Tenemos preguntas sobre si les gustaría que cambiase su vida actual, que lo gradúen en cuanto y utilizamos también la técnica de la varita mágica, ¿no? Para finalizar que es un poco que vaya en esa parte más fantasiosa de que si tuviéramos magia qué cambiarían y qué no cambiarían y esto también nos da mucha información de lo que ellos necesitan. A nivel ya para concretar e ir finalizando, ¿no? Y esto es como reflexión en voz alta para compartir con vosotras es que la entrevista y los objetivos que tiene es dar voz a la experiencia propia de estos niños, a establecer un vínculo con ellos, a explorar estas fuentes de sufrimiento y de bienestar, fomentar la narrativa y esto nos surge desde esos modelos que os decía tanto de la experiencia subjetiva, al final esto es único y tenemos que poder explorarlo con ellos y también toda la parte de la teoría de la doble conciencia que no sé si conocéis y ahora he visto que no he puesto ninguna diapo pero que nos habla y cada vez tiene como más auge o a mí me sirve mucho de la doble narrativa que hay cuando hay situación amenazante vital, tanto para los niños como para los padres de poder hablar de una narrativa de la vida y una narrativa de la muerte porque ambas están presentes en el momento actual, ¿sí? Y esta entrevista nos ayuda a esto. Con la pregunta del miedo, os quería poner datos pero no lo hemos analizado, eso no nos ha dado, pero yo diría que un 70% de los niños solo con esa pregunta te hablan sobre el miedo a la muerte, más allá de si hay una amenaza vital próxima o no, aunque todos tengan enfermedades amenazantes para la vida. También nos sirve para no proyectar nuestras preocupaciones o prejuicios a la experiencia del niño y poder contrastarlo con ellos, ¿no? Obtener una información complementaria, yo creo que la de los padres y profesionales también es importante pero tenemos que complementarla con la de los niños y esto nos sirve para la toma de decisiones compartida. Esto nos ayuda a esta entrevista a priorizar por dónde tiene que ir la intervención psicológica. Esta entrevista es complementaria a muchas otras técnicas sobre todo proyectivas, ¿no? Que como veis utilizamos y aquí os he puesto algunos ejemplos pero que seguramente son para una siguiente fase, ¿no? Una vez establecido el vínculo y de por sí ya también es una intervención psicológica. Esto sería la escala, la escala que luego hicimos un análisis psicométrico si que nos salen unos resultados si sale una puntuación inferior a 81 son los que presentan más riesgo de alto sufrimiento que los otros y nos salieron tres factores que eso lo estamos analizando un poco más que, bueno, es interesante porque hay uno de ellos de frustración y deseo de cambio que sí que correlaciona con tener sintomatología agudizada pero los otros dos factores no correlacionan con eso. Entonces, seguramente puede ser o por ahí iremos estudiando que son factores que tienen más que ver con la experiencia subjetiva que no tanto con una realidad de sintomatología agudizada. Pero bueno, estos son líneas, ¿no? Y ya lo he ido diciendo pero para acabar a nivel de aspectos prácticos y para no llevar ideas erróneas es que esto es posible hacerlo en visitas iniciales, es posible hacerlo una vez que ya conoces al niño una primera vez poder comenzar una visita individual con el niño es como lo hemos hecho nosotros, es muy diferente la narrativa de cuando están con los padres o con otros profesionales, hay que poder hacerlo de forma individual, se puede hacer en diferentes visitas, está pensado para que lo hagan psicólogos infantiles formados en cuidados paliativos pediátricos y que tengan objetivos terapéuticos y de seguimiento continuado. Yo no voy a avalar que este tipo de entrevistas escala se utilice de forma puntual para tener un dato y ya está, esto se tiene que hacer en un contexto terapéutico que creo que en otro momento puede ser que haya profesionales sanitarios capacitados en cuidados paliativos pediátricos que puedan también hacerla servir, no digo que no, pero de base para psicólogos infantiles que es muy importante la narrativa y poder explorar lo que surge de allá, atender también a las fortalezas, no solo al sufrimiento, hacer las entrevistas en atención plena, lo que decía también Marigel, hay que mirar no solo lo verbal, lo no verbal y la coherencia o no entre el no, ya que utilizamos diferentes lenguajes pues la coherencia entre ellos y esto también nos sirve para fomentar la comunicación intrafamiliar, muchas veces es cómo damos voz a este niño para que esto que nos explica, que a veces no ha explicado a nadie, lo podamos hablar con la familia y nos sirve para clasificar a los niños, estos están peor, estos mejor, no va por ahí, sino que va más para poder intervenir de una forma con más criterio, en diferentes aspectos y que no todos los niños son iguales. Y ya para acabar, os quiero dejar, igual que os he dejado antes las fuentes de malestar, os quiero dejar las fuentes de bienestar que todos estos niños y estos padres y madres nos dijeron ayer, que hay cosas muy diferentes, cosas que todos diríamos, ay, qué bien, hacer ejercicios de respiración y meditación, hablar con los amigos, pero algunos nos hablan de conseguir una silla de ruedas, de poder jugar con mi perro, de relajarme leyendo, de poder estar en casa, del Real Madrid, que no es nuestro preferido, pero de aspectos, más de aficiones, de tener buenas relaciones con otras personas, de una mejor coordinación entre médicos y las necesidades que ellos tienen, así que tenemos también que darles voz y conocer cuáles son sus fuentes de bienestar para poder atenderlas. Y ya está, os lo dejo aquí y cualquier duda ahora compartimos. Gracias.